Saiyans, queda inaugurada la temporada de pijama en invierno aquí en España y es que en este vídeo voy a jugar en pijama y además tengo muchísimas novedades del Dragon Ball Xenoverse 2 que contaros si no habéis visto el vídeo de Budokai 3 HD de hoy, esperaros porque o lo subiré antes de este vídeo o después de todos modos tenéis GTA 4 en el canal para los amantes de GTA un personaje nuevo con el cual vamos a entrenar en el Budokai 3 y este vídeo que si supera la cantidad de 1000 likes traeremos la siguiente transformación al canal por cierto me he comprado, está por ahí, bueno acabo de venir a trabajar y por eso tengo la habitación hecha un cristo en la almohada estaréis viendo la Xbox One, la caja con el player announced, la voy a probar, la voy a trastear pero bueno quiero deciros que en este vídeo vais a descubrir, vamos a hacer algo un poco más dinámico con los mods de Dragon Ball Xenoverse 2, eso sí, pero vamos a probar una transformación con una misión y si nos va bien y nos divertimos y la transformación nos gusta podemos probar nuevas habilidades, la transformación para el vídeo siguiente y sobre todo mucho apoyo al Budokai 3 HD, el que es mi juego favorito porque se pueden entrenar personajes hasta el nivel 99 y hacer rachas de combates y eso lo podríamos traer a los directos, vale, dije que no iba a dejar de subir Dragon Ball por tanto es muy importante este mensaje antes de comenzar el vídeo y ahora nos vamos con Dragon Ball Xenoverse 2 porque tengo varias cosas en el vídeo de hoy que contaros tengo mucha información que daros y creo que debemos empezar ya con el vídeo Bien Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 hoy os tengo que contar, me voy a poner el micrófono aquí para que me escuchéis bien hoy os tengo que contar varias cositas y es que en este vídeo vamos a realizar una o dos misiones pero quiero probar nuevas habilidades, un conjunto, vale hoy tenemos dos transformaciones, el Super Saiyan Rose y el Super Saiyan God se dice que en el DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2 podría aparecer la transformación Super Saiyan God y eso es porque Vegeta en Super Saiyan God ha sido revelado en la película de Dragon Ball Super Broly por tanto, si hubiese un hipotético DLC de Broly y de Gogeta Super Saiyan Blue como se rumorea la transformación Super Saiyan God encajaría con lo que viene siendo el DLC 8 de Xenoverse 2 yo ya dije que soy partidario del torneo de poder pero aún no se sabe nada por tanto, este vídeo, si llega la cantidad de 1000 likes, veremos la transformación Super Saiyan God en el siguiente vídeo en este, ¿qué vamos a hacer? pues vamos a irnos a la tienda de habilidades, vale porque vamos a equipar a este personaje para combatir, para pelear ¿para pelear por qué? para pelear, pues bueno, pues por una misión digna por hacer una misión como Dios manda y es que tenemos varias transformaciones y habilidades como Kamehameha, padre e hijo todo esto lo iremos probando en varios vídeos en el canal nuevo contenido de Xenoverse 2 mods para que la gente pueda disfrutarlo pero hoy vamos a probar el Super Saiyan Rose y es que subí un vídeo de la transformación del Super Saiyan Rose o varios y tenían errores, modificaban el peinado del personaje cosa que yo no quería, ¿vale? yo quiero Super Saiyan Rose con mi pelo, con mi pelo y déjame en paz, ¿vale? con mi pelo y déjame en paz o te tiro un Hakai, ¿vale? o sea, esto es lo que hay, esto es lo que hay básicamente entonces, ¿qué vamos a hacer? pues vamos a cambiar el Super Saiyan por el Super Saiyan Rose y vamos a ver si realmente el Super Saiyan Rose es efectivo o nos modifica el pelo o no nos lo modifica tenemos otra habilidad parecida a la de Kefla que en inglés se llama Black Hole Stream sería agujero oscuro, stream, no sé muy bien emisión de agujero oscuro, no sé muy bien a qué se refiere pero la animación es la de Kefla con una modificación increíble yo creo que este personaje está preparado para hacer una misión secundaria y para poder darle caña, ¿no? entonces vamos a elegir algún tipo de misión y vamos a ponernos en marcha a probar esta transformación y esta habilidad que creo que puede ser entretenida como ya digo, 1000 likes y en el siguiente vídeo tendréis la transformación Super Saiyan God con otro tipo de habilidad así que vamos a seleccionar la misión bien, Saiyans, para probar la transformación creo que vamos a ir a plan insidioso ¿por qué? porque me apetece luchar contra Mira y Towa protagonistas de Dragon Ball Xenoverse 1 y Dragon Ball Xenoverse 2 y esta misión, si se realiza correctamente no es muy larga por tanto es que podríamos seleccionar otra misión, ¿vale? básicamente para hacer una review de lo que es el personaje y esas habilidades no voy a seleccionar ningún compañero porque creo que ya con el nivel que tenemos de Dragon Ball Xenoverse 2 y con la experiencia que tenemos no creo que vayamos a necesitar un compañero de misión un Time Patorora un patrullero del tiempo pero, no obstante, hay que tener cuidado con las misiones llevar equipados los objetos de combate como bien las pociones si estáis jugando a Dragon Ball Xenoverse 2 llevad las pociones porque aunque vayáis solos nunca se sabe lo que puede pasar, ¿vale? para empezar tenemos aquí a Mira que viene a por nosotros he aprendido un par de movimientos que bueno, que ahora no me van a servir porque parece ser que a Mira le da igual y ahora le voy a intentar meter una paliza a Mira ya como los profesionales como los profesionales del juego, ¿vale? de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? entonces, vamos a tirar para atrás vale, perfecto perfectísimo me ha pillado ahí me has pillado, ¿eh? mira, me has pillado te pillado ahora mismo te pillo ahora mismo voy a intentar transformarme en Super Saiyan en Super Saiyan Rose, ¿vale? para ver la transformación Super Saiyan Rose aún no puedo transformarme, ¿vale? no tenemos apenas resistencia perfecto Super Saiyan Rose ahí lo tenemos no, sí vale, me ha roto la resistencia buena, buena esa, ¿eh? mira, buenísima esa ese movimiento esa rotura de resistencia me ha gustado me ha encantado hasta a mí, ¿eh? o sea, mis 10 ahora, por favor intente no intente no no destrozarme, ¿vale? intente no destrozarme, ¿vale? me ha hecho la misma jugada 3, 14, 15, 81 toma resistencia vete para abajo y ahora sí Super Saiyan Rose ahora no me falles ahora no me falles la animación tarda muchísimo el pelo cambia obviamente el pelo se modifica el pelo cambia pensaba que no iba a cambiar el pelo pero sí que cambia pero bueno la animación lo que viene siendo el contenido de la animación me gusta, ¿vale? el contenido de la animación me gusta los combates ahora con cuatro movimientos que aprendas los combates son como más vivos más realistas yo he aprendido simplemente cuatro movimientos y ahora mismo con cuatro movimientos soy dios, ¿eh? vale, perfecto te he pillado te he pillado, ¿eh? te he pillado yo creo que te destrozo te destrozo vale, pues no te he dado no te he dado con lo cual vale, perfecto vamos a por ti muy bien vale, tenemos a Mira ahí que Mira está ¡epa! el mando y todo ¡eh! ¡dame pa' Torora! ¡dame pa' Torora! ¡dame pa' Torora! ¡dame pa' Torora, Towa! ¡Dowa, dame pa' Torora! es que tengo dos mandos conectados tengo dos mandos conectados y por eso pasa esto pero bueno, no pasa nada, ¿eh? se lo ha comido se lo ha comido con patatas o sea, con patatas una lástima que el Super Saiyan Rose no me modifique solo el color de pelo sino que me cambia el pelo pero bueno el Super Saiyan 3 también te añade un pelo más largo el Super Saiyan 4 te modifica el pelo o sea, es decir tampoco está tan mal, ¿vale? yo creía que este Super Saiyan Rose iba a ser mejor pero bueno no pasa nada, ¿vale? eso es una corrección que habría que hacer en un futuro en futuras misiones me gustaría comentar que estamos trabajando en misiones para Dragon Ball Xenoverse 2 modeadas, ¿eh? me gustaría comentarlo vale, me ha cogido no sé por qué vaya, tiene buena puntería este hombre tú solo sabes hacer lo mismo todo el rato o sea, va a venir todo el mundo aquí o sea, va a venir a pegarse todo el mundo parece esto un patio de gitanos con respeto obviamente a la comunidad gitana lo que me ha hecho este ahora mismo pues no va a ser pues no va a ser tan fácil la misión, ¿eh? no va a ser tan fácil la misión si te doy te di quiero ver cuánto le quito pues le quito que lo he matado o sea, le quito que lo he matado le quito básicamente que lo he matado ¿vale? Togo está ahí Togo hace que se resiste un poquito vale, voy a intentar no curarme, ¿vale? voy a intentar completar la misión con todas mis habilidades voy a intentar no curarme aunque me está dando por culo lo que viene siendo Togo y ahora claro, porque viene a por mí vale, también para Torora vale, tenemos a Bardock ahí ¿vale? tenemos a Bardock ahí vamos a intentar bueno, completar la misión lo máximo lo más rápido posible vale, esto está esto está completo eso es la gloria del pijama o sea, el pijama me ayuda habría que darle ahora bastante caña porque si no creo que nos vamos a ir a lo que viene siendo el carajo y no, efectivamente ¡epa! el mando tsunami aquí, hombre bien, misión completada como veis misión facilita misión que no ha costado mucho por así decirlo y misión que pues bueno pues es bastante fácil vamos a seleccionar otra el Super Saiyan Rose me ha gustado pero espero que el Super Saiyan God por ejemplo no me cambie el pelaje espero que el Super Saiyan God por lo menos el pelo no me lo cambie para el siguiente vídeo lo sabremos si nos cambia el pelo o no en caso de que lo cambie ya miraríamos una solución todo esto está instalado con el digamos New Transformations que lo podéis encontrar en sinomersmods.com ¿vale? y ahora vamos a seleccionar alguna misión de las que solemos hacer normalmente la 4 es bastante bastante larga a ver si hay alguna misión que me llame la atención es que no hay ninguna que me llame la atención en los comentarios me podéis decir alguna misión chula ¿no? no la de plan cero mortales ni nada así sino alguna misión chula alguna misión que digas hostia que misión más más bonita que misión más más agradable de hacer a mi lo que me gusta mucho ¿vale? es el torneo mundial el torneo mundial me encanta no sé por qué el torneo mundial es una de las primeras misiones pero me gusta es como no sé muy muy ágil para hacer para hacer cositas normalmente vamos a ir con nuestro personaje porque el torneo mundial o sea incluso sin habilidades creo que podría completar esta visión debido al nivel que somos pero por ejemplo yo creo que que bueno que esta transformación me gustaría que la valorase y saber a ver como veis la transformación equipo torneo mundial derrota a Yamcha Krillin Tensian la habréis visto la habréis conocido en Dragon Ball y PS del equipo agotados se agota el tiempo creo que vamos a intentar vamos a intentar transformarnos pero creo que va a ser muy fácil la transformación ni van a romper la resistencia ni nada pienso pienso luego estamos aquí debatiendo y a lo mejor me revientan pero no creo que me revienten en la misión número 3 no creo que Krillin me vaya a partir la cara porque si lo hace de verdad tendríamos un problema vamos a transformarnos en el Super Saiyan Rose para que lo veáis para que veáis la transformación porque puede estar bueno puede estar no está muy chula la transformación y a partir de aquí chicos a partir de aquí todo lo que tenéis que ver es paliza paliza y paliza o sea es decir es que no trata de más de palizas de palizas podríamos hacer perfecto podríamos darle con el rayo de la es que son muy son muy flojitos o sea simplemente con la evasiva con la evasiva me lo cargaría vale Yamcha está ahí vale perfecto no me da nada ahí me he dado eh vale tengo que controlar un poquito los movimientos perfecto tendría que controlar el mando hoy el mando hoy me va a dar un problema tengo que controlar un poquito los movimientos el tema de los movimientos y más porque a lo mejor no los tengo muy bien familiarizados pero bueno chicos ahora queda matar a Piccolo matar básicamente a Piccolo y a Oansan y eso sería lo último que veríamos en este episodio recordad que para mañana vamos a intentar traer la transformación Super Saiyan God y para ello lo único que os pido es que le deis un montón de likes a este personaje porque creo creo que se lo merece vale perfectísimo y para finalizar vamos a hacer un hide de Huit y vamos a tirarle el Black Hole Stream e incluso le voy a hacer unas capturas para que quede todo guapo todo guapo todo guapo ahí el Otosa bien chicos hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado si os haya gustado podéis darle un buen like yo creo que esta iniciativa de Xenoverse 2 Mods está bastante bien así que chicos darle un buen like suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente video de Dragon Ball aquí en el canal recordad se inaugura la noche de pijamas hasta la próxima Saiyans chao chao Tik GRAV spinal ya cae chao mam la cu y fuckin cu . com la cu 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 ¡Gracias!